Fran Bruno desafiando a Mike Tyson en un momento en el que Tyson se hallaba inmerso en una conflictiva situación personal. Las Vegas, 25 de febrero de 1989. Otra defensa más para Mike Tyson. En esta ocasión, Fran Bruno, el buen voceador británico, optaba por segunda vez a la corona mundial. Parece que se ha trastabillado y efectivamente a la lona por primera vez Fran Bruno. Es importante destacar de Fran Bruno que es un hombre muy fuerte, es un auténtico Hércules. Vean ustedes su cuerpo, lo tiene totalmente esculpido. Pero es un hombre que al mismo tiempo que tiene una pegada poderosa, su capacidad de encaje es bastante limitada. El árbitro Richard Steele, un magnífico árbitro para un magnífico campeonato, que ha empezado con un ritmo vertiginoso, como pueden apreciar, acortando distancias Fran Bruno, al que vemos bastante asustado. Y vemos como Tyson trata de aproximarse a su rival. Ahí deberá intentar Fran Bruno llavear, mantener en la distancia al terror de Brooklyn. Si no quiere verse sorprendido, observen ahí esa irregularidad que Richard Steele está permitiendo realizar a Fran Bruno. Sujetar con el brazo izquierdo para después meter la mano derecha. El combate, desde luego, no podía empezar bajo mejores auspicios. Ya se ha ido a la lona por primera vez Bruno. Decíamos que Bruno es la segunda vez que disputa una corona mundial. La primera fue ante Tim Wisterpoon, Tim el terrible Wisterpoon, en julio del 86, perdiendo por Cauténico en el undécimo round. Había asegurado que en esta ocasión era distinto, pero entendemos que se había equivocado de rival. Lo difícil en cualquier caso en ese momento, cuando está recibiendo una reprimenda por parte de Richard Steele. Observen la cara de asustado que tiene el bueno de Fran Bruno. Amonestación para Fran Bruno. Al final del primer round la puntuación debería ser de 10-8, pero con este punto va a ser de 10-7. Muy difícil, se le ponían ya las cosas a Bruno en este primer asalto. Seguimos pensando que está equivocando la táctica Bruno, que debe pelear en la media y la larga distancia, especialmente la larga, aprovechando su máxima envergadura. Tiene un 90 de estatura, por un 81 de Mike Tyson. 103 kilos y medio pesó Fran Bruno por 99 del terror del Garden. Y en esa distancia sale siempre beneficiado Mike Tyson. Es un boceador más pequeño, no puede pelear en la larga distancia con estos gigantones. 22 años tenía en esta ocasión Mike Tyson por 27 fan Bruno. El combate en Las Vegas, en el Hotel Hilton, la fecha 25 de febrero de 1989. Había ganado la corona Mike Tyson a Trevor Burbick por knockout. La había revalidado con Jace Smith, con Piclon Thomas por knockout, con Tony Tucker, con Tyrell Biggs también por knockout, con Larry Holtz por knockout, con Tony Tubbs por knockout. Michael Spinn, que acaban ustedes de verlo hace un momento, y ahora le tocaba el turno a Fran Bruno, a un púgil europeo, del que se aseguraba que poco tendría que hacer, precisamente teniendo en cuenta la inconsistencia de su mandíbula. Vamos a ver aquí la repetición de los momentos estelares de este primer asalto. Ha llegado una mano quizá no con demasiado poder, pero sí lo suficientemente fuerte como para que el asustado de Fran Bruno se vaya a la lona. Observen ahí el golpe, ese golpe sí ha existido, pero por ese golpe no se va a la lona. Y estén atentos ahora cuando se va, esa mano pasa por encima, le roza prácticamente a la altura de la coronilla. Y entre el golpe de Tyson y el terror que denotaba en su rostro Fran Bruno, se va a la lona. De todas formas, esto no había hecho más que empezar. Hay que tener mucho cuidado cuando tienes enfrente un boxeador de la potencia de pegada de Bruno. Vamos rápidamente con su récord, 32-2 con 31 knockouts. Han oído ustedes bien, un 97% de triunfos antes del límite. Eso quiere decir que como llegue con una buena combinación a Mike Tyson, este podría irse a dormir. Una vez campeón de Europa, varias veces campeón británico. Y otra curiosidad es que este hombre nació en Hammersheed el 16 de noviembre del 61, pero es de origen de Santo Domingo. Tanto sus padres como su madre son originarios de la bonita isla caribeña. Aunque él ha nacido, como decimos, en el Reino Unido y se ha criado allí. Estamos en el segundo asalto. Seguimos pensando que Bruno no hace la táctica de pelea que debería hacer. También está un poco más estático Mike Tyson. Este no es el Mike Tyson de las primeras peleas. Ese vendaval que salía disparando golpes desde todas las trayectorias conocidas y desconocidas en el boxeo. Aquí está bastante más estático. Parece que tiene miedo a cansarse. Le da la impresión de que quiere dosificar el esfuerzo. No quiere correr riesgos. Sabe que si el combate se prolonga podría tener dificultades. Un sector importante del público ha venido desde las islas británicas para animar a su boxeador. De ahí que oigan ustedes los gritos de Bruno, Bruno, Bruno. Observen ahí el combate entra en una fase un tanto extraña, dado que es el segundo round. No debería estar tanto tiempo en clinch. Agarrados. Richard Steele deberá trabajar a conciencia. Observen ahí la mano izquierda de Bruno, como sujeta la cabeza de Mike Tyson. No quiere que se le marche en esa distancia. Los golpes no hacen apenas daño. No hay recorrido. Nuevamente vuelve a sujetarle. Debería llamar la atención. Richard Steele a Fran Bruno. Quizá no le quiera volver a amonestar. Hay que tener mucho cuidado con las amonestaciones. Si llega la tercera podría perder por descalificación Bruno. Y eso no sería bueno ni para el boxeo, ni para el espectáculo, ni por supuesto para la gente que ha pagado sus miles de pesetas. Por ver este enfrentamiento, el recinto totalmente lleno. 18.000 personas en el Hilton de Las Vegas. Las entradas como siempre que pelea Tyson con precios astronómicos, que van desde 150 dólares, la localidad más barata, hasta los 1.200 dólares del ringside. Pero no crean ustedes que es la primera fila, no. Hasta la fila 25. Ahora parece que reacciona nuevamente Mike Tyson, cuando faltan escasamente 10 segundos para concluir el segundo round. Ha llegado con golpes fuertes y poderosos. Bruno ha optado por sujetarle, por agarrarle nuevamente, no permitirle que realice su boseo. De todas formas seguimos insistiendo que Tyson no está tan fluido como en las primeras peleas cuando ha finalizado el round. Esa mirada de uno y otro boxeador, lo dicen absolutamente todo. Observen que en la esquina de Tyson ya no están los hermanos Rooney. Ahora hay otros entrenadores. Hubo problemas desde el momento que pasó a depender exclusivamente de Duncan. Por su parte, Fran Bruno sigue con su equipo de siempre, con Terry Lolles, el magnífico manager británico. Un hombre que sabe lo que es llevar a grandes campeones. Esta es la esquina, ahí a su izquierda Terry Lolles. Ha ayudado por sus segundos. Pero yo sigo pensando que la cara de Fran Bruno es una cara de susto, es una cara de miedo. Vamos a ver aquí la repetición de estos mejores momentos. Esa derecha es tremenda, ha sentido el golpe, pero le ha faltado a Tyson ahí continuación. Seguro que en ese lapso de tiempo, en otras peleas, ya hubiera empatado tres o cuatro golpes. Nos vamos al tercer asalto. Campeonato del mundo, del peso pesado, todas las coronas en juego. El campeón, el hombre de menor estatura, Mike Tyson, en frente a Fran Bruno. Que intenta el más difícil todavía. Ahí es nada, no pudo con Tim Wisterpoon, pero ahora lo intenta con Mike Tyson. El boxeador más difícil que se ha encontrado en toda su carrera. Y el pegador más tremendo de los últimos años. Hasta el momento el combate claramente decantado a favor del campeón. Hay que recordar que en el primer asalto derribó a su adversario. El segundo sin hacer un gran round se lo apuntó claramente. Estamos ahora en el tercero. Ese es el boxeo que debería hacer. Fran Bruno, llavear con la mano izquierda, mantener a distancia a Tyson. Tyson, y cuando este entre, meter la mano derecha recta y con toda la potencia de que sea capaz. Tyson, por su parte, hace el boxeo que en él es habitual. La guardia alta, moviendo el tronco a derecha e izquierda, acortando distancias. Y cuando esté dentro, sacar con la gran velocidad que él tiene, golpes poderosos para dar en la lona con su rival. De todas formas, Tyson ya en esta época había comenzado a tener problemas con su exmujer, con Robbie Gibbons. Y ya no era el mismo Tyson de las primeras peleas, de los primeros combates. Llega con golpes esporádicos. Pero lo hace de forma intermitente. No tiene la continuidad que tenía en el pasado. Y esto le permite al bueno de Fran Bruno salir indemne cuando estamos en el tercer asalto. Porque mucho me temo que un hombre con la poca capacidad de encaje que tiene Fran Bruno hubiera podido permanecer en pie en este momento. Observen ahí, le sigue sujetando. Richard Steele lo permite, pero es que nos da la impresión de que tampoco Tyson quiere desembarzarse de esa mano. Ahí ha tomado mal la distancia Tyson. Tyson no tendría que echarse encima de su rival. Y lo hace en más de una ocasión. Eso es porque las órdenes que manda el cerebro a los brazos. Estas no las obedecen. No está fresco. Ahí le agarra, le sujeta. Richard Steele separa a los contendientes. Sigue buscando desesperadamente Tyson. Un golpe que le dé una victoria por knockout. Y Fran Bruno lo que quiere es que se desgaste su rival. Cansarle de ahí que le agarre, que le sujete, que entre en clinch una y otra vez. Como ahora observen siempre la misma táctica. La mano izquierda por detrás de la cabeza de Tyson. Sujetar. Y permitir que pase el tiempo. Ahora entra con la cabeza por delante. Eso puede ser peligroso para Bruno, para la integridad de Bruno. Podría producirle un corte en un choque de cabezas. Cuando ha finalizado el asalto. No han oído la campana. El público abuchea a Fran Bruno. Y mientras observen la cara de preocupación de Mike Tyson. Este no es el Mike Tyson de las primeras peleas. Está confundido. No tiene la fluidez de los primeros combates. Está pasando más dificultades de las previstas. En teoría, Fran Bruno tendría que haber sido al vestuario hace ya algún tiempo. De haberse encontrado Tyson con la frescura de sus primeros combates. Recibe las indicaciones de sus segundos. Nos vamos a ir al cuarto round. Combate pactado a 12. En juego la corona mundial. Este hombre, el aspirante. El británico Frank Bruno. Nombre más fuerte, más corpulento, con mayor alcance. 1'90", Frank Bruno, 103 kilos y medio. Tan solo 1'81". Mike Tyson, pero eso sí, 99 kilos. Pero le falta la velocidad de los primeros combates. Estamos viendo como Tyson no es capaz de resolver los problemas que le está creando Frank Bruno. Incluso ha metido a Richard Stig por medio. Da la impresión de que él también quiere perder algunos segundos preciosos que le permitan coger un segundo aire. Sigue el combate en clinch. Frank Bruno tratando de no ahogarse en este mar proceloso que es Mike Tyson. Y Mike Tyson, pues buscando precisamente eso. El noquear a su rival. Da la impresión de que Bruno se conformaría con salir honrosamente. Y entrecomillan ustedes esta palabra, perdedor por puntos. La verdad es que nunca hemos entendido como un boxeador que se le da una oportunidad por hacer un Mundial. Además, cuando no es aspirante oficial, que era el caso de Frank Bruno, sino aspirante opcional, no arriesga un poco más. Si además tienes un 97% de triunfos antes del límite. Es inconcebible, pero para eso hay que tener corazón. Y Frank Bruno la verdad es que no tiene demasiado. La nariz de Bruno ha comenzado a sangrar después de ese derechazo de Tyson. Da la impresión de que el castigo comienza a sentirlo el británico. Buenas esquivas ahora, dos consecutivas por parte de Bruno. Pero un pelín lento el campeón Mike Tyson. Golpe tremendo a los riñones de Frank Bruno. Ese tipo de golpes en Europa están prohibidos, son irregulares. Rápidamente un árbitro europeo le hubiera llamado la atención a Mike Tyson. Pero esto es América y aquí se permiten bastantes concesiones. Pero Mike Tyson comienza a abrir la boca. Mala señal. Ahora ha llegado con una buena derecha. Bruno sigue enfriando el combate. Sujeta con el brazo izquierdo la cabeza de Mike Tyson. Y Mike Tyson con pocas ideas no sabe qué hacer. Richard Steele se mete por medio. Se para los contendientes. Bruno tampoco tiene ya demasiadas ideas. Ya no se atreve ni a sacar el jab de izquierda para mantener la distancia a Tyson. Tyson con problemas de coordinación, con problemas para resolver la pelea. Y Frank Bruno con bastante miedo. Y ya sin sacar el jab de izquierda. Esto en teoría no debería durar demasiado, teniendo en cuenta esas circunstancias. Pero ¿quién es el que puede ganar? Ahí podría estar un poco la incógnita. Porque si Tyson tiene un 88% de nocaos, con un récord de 35-0 y 31 triunfos antes del límite, quizá convenga recordar, cuando ha finalizado el cuarto round, que Bruno se presentaba aquí con 32-2 y 31 nocaos. Han oído bien un 97% de triunfos antes del límite. Las derrotas de Bruno, la citada con Tim Wisterpoon en el año 86, cuando disputó la Corona Mundial por primera vez. Y en 1984 en Wembley, cuando se enfrentó a Jace Rompehuesos Smith, a un boxeador que más tarde llegaría campeón del mundo. Y que Bruno bajó derrotado por Kaor el décimo y último asalto. Pero que en honor a la verdad, convendría recordar que Bruno iba ganando la pelea de calle. Pero una mano poderosa de Smith dio en la lona. Con este hombre, con Fran Bruno, y con las posibilidades que en aquel momento tenía de disputar la Corona Mundial. Vamos a entrar en el quinto round. Tyson recibe las últimas indicaciones de su esquina. Vamos a ver qué es lo que pasa. Quinto asalto. Parece que ahora Tyson sale más decidido, dispuesto a decantar el combate a su favor. Las hostilidades, la verdad es que se rompieron ya en el primer round. No hubo asalto de tanteo. Salió Tyson rapidísimo y lo tiró por primera vez. Parecía que aquello se podía acabar rápidamente. Pero lo cierto es que se le ha complicado un tanto la pelea al terror del Garden. Pero ahora en este quinto round vuelve a ser el Tyson del primer asalto. Bruno, más belicoso, con mayor interés en decantar el combate a su favor, mayor agresividad. Es un hombre que tiene grandes dosis de testiculina, como nos gusta decir en el argot pugilístico. Observe en la cara de Fran Bruno, ya bastante tumefacta, especialmente por los golpes que ha recibido. O ese golpe que recibió en el cuarto asalto. Continúa Bruno intentando hacer la misma tónica de pelea, pero ya a Tyson le vemos un poco más fresco. Dando la impresión de que quiere que este combate no llegue al límite a que está pactado. Le sujeta nuevamente la cabeza. Vamos, Steele, llámale la atención. Perfecto, perfecto. Está cometiendo irregularidades una y otra vez. Esto desagrada al público. De ahí que los pugiles europeos en general no tengan demasiada aceptación en los Estados Unidos, puesto que los consideran poco agresivos. Cuando ahí ha llegado bien con un gancho de izquierda Mike Tyson, pero Bruno se agarra como un náufrago a una tabla. No quiere soltarle. Observen cuánto le quiere a Mike Tyson. No quiere soltarle. Sabe que si llega una buena combinación del campeón podría tener muchas dificultades. De ahí que siga o intente por lo menos enfriar la pelea. Buena esa izquierda nuevamente de Tyson. Ha llegado con la izquierda nuevamente con la mano derecha. Es mucho el castigo que está recibiendo ahora Fran Bruno. Está adoptando además una actitud bastante pasiva. Ahí debía echarle un poco más de valor el británico y sacar la mano izquierda y jugársela todo a una carta. Está recibiendo muchísimo castigo. El nocaut se masca ya. Madura, madura el nocaut. Observen ustedes. Qué aluvión tan tremendo de golpes. La cara de Fran Bruno. Es una máscara. Madre mía, le ha recibido con ese gancho de izquierda. Tremendo. Fran Bruno sigue aguantando estoicamente el durísimo castigo. Buena ese gancho por parte de Bruno. Y está aguantando estoicamente, decíamos, el castigo que en este quinto round sí le está enviando con dureza a Tyson. Ha aplicado buenas combinaciones con las dos manos. Ese gancho que ha metido antes ha sido tremendo. Está ya sin piernas. Fran Bruno muy cansado, muy quebrantado por los golpes que le lanza el campeón. Bueno, 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 madre mía. Esa combinación tremenda. Ahora la derecha doblada arriba. Nueva derecha, izquierda. Y Richard Steele con muy buen criterio suspende las hostilidades decretando la inferioridad técnica del púgil británico. Ha sido una reacción visceral, pero una reacción fantástica por parte de Mike Tyson. Y hemos visto como un Bruno bastante timorato durante todo el combate. Aquí ha aguantado bastante bien el castigo que le ha lanzado el campeón. Pero seguimos insistiendo que quizá debería haberse la jugado un poco más. Pero la cara de susto que tiene Fran Bruno es también un poema. Ha reconocido, yo creo, desde el primer asalto la superioridad del campeón. De ahí que tampoco haya querido arriesgar demasiado. Él tenía su táctica ya preconcebida. Enfriar el combate, sujetar con la mano izquierda la cabeza de Tyson. Han visto que este tampoco tenía su mejor noche. Y han intentado por todos los medios prolongar la pelea. Y a ver qué pasaba después del octavo o noveno round. No ha sido posible para los intereses del británico. Y Mike Tyson obtenía su victoria número 36. Dijésimo sexta victoria con 32 nocaos. Este es el rincón de Fran Bruno. Siempre un rincón triste, el rincón de los derrotados. El médico observa la nariz. Tiene corte, está tumefacta. Vamos a ver la repetición. Observen ustedes. Se abre paso con la mano izquierda. Falla esa derecha. Ahora conecta, pero más bien con el antebrazo. En cambio, esa combinación de dos golpes consecutivos a la cabeza. Le hacen mucho daño a Bruno. Ahí le golpea con el antebrazo y con el brazo. Nueva repetición. Esa izquierda y ha tenido que partir la nariz. Nos ha hecho daño hasta nosotros. Observen ustedes con qué tremenda determinación se lanza Mike Tyson a acabar la pelea. Otra nueva toma. Y lo cierto es que se ha batido bien. Al final se ha batido bien Fran Bruno. Pero insisto que quizá debiera haber arriesgado un poco más y haber intentado una victoria por nocao. Tiene poder, pero quizá le falta un poco de corazón. Nueva repetición. Esa derecha del logo ha sido tremenda. Bastante ha hecho el bueno de Fran Bruno con tomarla. Richard Steele muy atento a parar la pelea en evitación de un accidente en cualquier momento. Ha permitido continuar un poco más. Al fin y al cabo, era un campeonato del mundo. Había que permitirlo. Y ahí estaba próximo ya a intervenir. Otra nueva repetición. Observen ahí qué bien le busca. Le mete la mano derecha a la altura del bazo y a la altura de los riñones para obligarle a bajar la guardia. Y después con esa combinación obliga a Richard Steele a intervenir y a parar la desigual pelea. Una pelea claramente favorable, claramente decantada a favor de Mike Tyson. Otra nueva repetición. Esa derecha, la verdad, que engancho. Le ha podido partir el cuello. Observen nueva repetición. Y Richard Steele, con muy buen criterio, no ha permitido a Fran Bruno recibir quizá el golpe de gracia. Está ahí muy atento. Observen el rostro de Richard Steele, rostro de sufrimiento. Y con mucha determinación, entra y para la desigual pelea. Ahora va a ser entrevistado por el comentarista de la televisión americana de la HBO, Larry Morton. Mike Tyson se mantuvo invicto hasta su derrota sorpresa ante James Buster Douglas en 1990. Su carrera profesional se frenó al ser hallado culpable de violación y sentenciado a seis años. Fue puesto en libertad en 1995. Derby que estuvo en prisión antes de su breve vuelta al ring. Spink se retiró tras sufrir su única derrota. Fran Bruno conquistó el título del consejo en septiembre de 1995.